y Hola amigos bienvenidos un día más al programa de come bien. Soy David Marqués y hoy les vamos a preparar una espumita de queso de servilleta con encurtidos y flores comestibles. Para ello vamos a necesitar queso de servilleta, nata de montar, nata de cocinar, un poquito de azúcar glass, también agar agar, vinagre de manzana, unas naranjas. Esto es una planta silvestre, se llama uña de pastor. Necesitaremos también un poquito de mostaza antigua, azúcar moreno, otra vez agar agar, un anís estrellado, canela, remolacha, salmaldon, unas zanahorias, nueces, flores de habas y otras flores comestibles. Vamos a empezar haciendo la espumita de queso. A ello vamos a poner la ollita en marcha, le damos calor, añadiremos lo primero la nata de cocinar y pondremos el quesito. Mientras tenemos esto aquí cociendo, vamos a ir preparando los encurtidos. Simplemente hemos puesto agua, ahora vamos a añadir vinagre. Recordad que la proporción para hacer este encurtido es de 1,9, es decir, si ponemos una parte de vinagre y 9 de agua. También depende un poco de cómo nos guste, si más fuerte, más sabor a vinagre, menos, pondremos un poquito de azúcar moreno, un poquito de sal. Bueno, ahora que ya tenemos el agua caliente, vamos a incorporar la uña de gato. Recordad que esto es una planta silvestre que tiene múltiples propiedades beneficiosas para la salud y que, bueno, es una forma también de comer encurtidos, bastante barata, por cierto, y muy saludable. Nada, ahora simplemente lo vamos aquí a dejar 5 minutitos y luego apagaremos el fuego. Mientras tanto, vamos a comprobar nuestra cremita, cómo va. Dejamos ahí que vaya cociendo. Esto, acordaros, 5 minutitos, suficiente. Vamos a pelar un poquito de naranja. Con esta piel la pondremos, bueno, la pondremos un par de pielecillas. La pondremos en nuestro encurtido para que le dé ese matiz ácido. Bueno, ya transcurridos estos 5 minutitos, pues esta cremita ya la tenemos también. Vamos a añadir un poco de nata para montar. Le vamos añadir ya también un pelín, pero un pelín tan apenas de nuestro azúcar glass. Y ahora que espese un poquito. Recordad, cuando utilicéis quesos, natas, utilizad mucho la espátula para que no se nos agarre. Bueno, pues ya tenemos esto. Apagamos los fuegos y ahora ya, fuera del fuego, incorporamos el agar-agar y homogenizamos. Bueno, pues esta cremita ya la tenemos y ahora simplemente la vamos a introducir en un sifón. Recordad que si no tenemos sifón, pues podemos obtener una textura muy similar haciendo un mousse. ¿Cómo hacemos el mousse? Pues de la manera más tradicional. Montamos la nata, hacemos la cremita de queso, dejamos que se enfríe y luego la meneamos toda conjuntamente. Bueno, yo voy a lo mío, voy a poner mi sifón. Recordad que siempre que pongamos el sifón hay que colarlo, porque cualquier pequeña partícula, por pequeña que sea, nos pueda atascar el sifón y quedarnos sin este aparato. Bueno, pues ahora simplemente nos queda cerrar el sifón. Recordaros siempre que esté bien preto. Le metemos un par de cargas. Y acordaros siempre, boca abajo y nunca cara a nosotros. Le metemos la otra y ya lo metemos dos horitas en el frigo. Bueno, pues ya hemos sacado por aquí nuestros encurtidos y ahora vamos a ponerle un poquito de aroma a la lanja. Ponemos estas dos ramitas por acá. Le añadiremos la mostaza antigua. Y nada, ahora esto lo dejamos reposar. Hombre, lo mejor sería tenerlo, consumirlo pasadas 24 o 48 horas, pero bueno, con un ratito ya adquirirá estos aromas. Y si lo queréis conservar, pues ya sabéis, el método tradicional lo tapamos, servimos, acordaros siempre de esterilizarlo. Y recordad que los encurtidos naturales tienen muchas propiedades, son muy probióticos y procuramos siempre utilizar los naturales. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es la infusión del anís estrellado. Ponemos agua, añadimos el anís, añadimos la canela. Una vez que está hirviendo, añadimos el agar agar. Este sí que lo vamos a dejar hervir porque así nos gelifica. Recordad que el agar agar es un alga que aparte nos sirve para dos funciones, básicamente. Una es para gelificar y la otra es para texturizar. Si queremos gelificar, tiene que hervir un poquito. Si queremos texturizar y dar consistencia, no tenemos que dejar hervir. Bueno, pues esto ya lo tenemos bien disuelto. Ahora le vamos a meter un buen chorrito de naranja. Lo ponemos en el molde. Y lo llevaremos al frigorífico. Bueno, pues el siguiente de los procesos va a ser una reducción de remolacha. Simplemente vamos a licuar la remolacha y luego la reduciremos al fuego. Ponemos esto por aquí. Hemos cogido un poquito del jugo y ahora vamos a reducirlo. Bueno, pues esto lo tenemos ya. Apagamos y nos queda hacer las florecitas. Vamos a ver. Esto es muy simple. Cogemos un montador o sacapuntas o llamémosle como queramos. Simplemente vamos a ir dándole vueltas y hacemos nuestras florecitas. Bueno, pues me quedo aquí haciendo las florecitas y ahora enseguida emplatamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos por aquí todas nuestras elaboraciones y vamos a montar el plato. Pondremos en el centro de este. Y ponemos la crema en el fondo del plato. Bueno, a continuación vamos a poner nuestras florecitas de zanahoria. Y cogemos un cogollito de nuestro encurtido y lo ponemos en el centro. A continuación voy a poner unos dadines de nuestra gelatina. Ahora le vamos a poner unos trocitos de nuez. Le vamos a dar un toque a tierra junto con nuestra remolacha. Ahora le daremos un toquecito a tierra muy interesante porque estas flores son flores de habas. Entonces nos va a aportar todo el sabor de la haba, el sabor a tierra. A continuación le vamos a poner unas gotillas de la remolacha, que también nos van a matizar el sabor a tierra. Ahora vamos con nuestras vinagrillas. También vamos a recordar el sabor que hemos obtenido del encurtido. Es decir, nos va a servir de refuerzo. Vamos a poner un poquito de hinojo. El hinojo junto a nuestra gelatina nos va a aportar esos sabores anisados que nos van a complementar muy bien nuestro plato. Bueno amigos, pues aquí les dejo con este fantástico plato de mousse de queso con flores comestibles. Y nada, pues como siempre nos despedimos con una frase en este caso es de John Locke el cual dice que el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Amigos, espero que consigamos inculcarles un poquito más de amor y estima por la cocina y espero que disfruten elaborando estos fantásticos platos. les espero en el próximo programa de Come Bien sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!